Esto es una producción de subterráneos.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! El Festeja es el Festival de Arte, Literatura y Ciencia aquí en Santa Cruz de Jalpa que realiza actividades gratuitas para todas las ciudades. Es un festival que dura cuatro días, se realizan talleres y también presentaciones. Las personas que vienen son de diferentes instituciones, en este caso el Consejo Puebla de Lectura, está la Biblioteca Central de la BOAB, el Colectivo El Pedal, la Casa Activa y todas las personas que individualmente traen algo que saben hacer, que lo quieren compartir con todas las edades. Yo ya he estado en tres, creo. Estuve en el devispo pero nada más que como ya no dio tiempo a arreglar mi vida, pues a quitarle la cámara. Yo he dibujado y he adivinado cosas. Vine cuando cantaron aquí afuera. Yo he venido todos los años. Yo de dibujo y de las piedritas. Yo vine ayer, yo no vine ayer. Uno de dibujos y uno de piedras. Yo he cambiado en las personas. Yo siempre me llamo en las personas. El taller de diario de campo. Es un taller de dibujo y de grabadora. Que vengan diario en las cuentacuentos. Es un divertido. Es un buen onda. 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 Tienen más material, tienen más chavos que ayudan, nosotros nos apoyamos y ellos nos apoyan a nosotros. Sus tradiciones y lo que traen, sus vibras de aquí de mucho ambiente, cada año lo traen a su pueblo. Pues que cada vez van viendo como las carencias de las personas aquí y van trayendo más cosas para el bien de las personas. Sobre derechos afectivos y sexualidad, porque aquí como es un pueblo, las personas no tienen la suficiente información sobre la sexualidad. Pues que sigan trayendo más cosas para los jóvenes, para que vayan creciendo un poco más su conocimiento. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y claro, siempre con la colaboración de todas las personas, de las familias que nos prestan sus espacios, que nos donan granos para comer, que nos donan alimentos. También que están acá un grupo de jóvenes que son de Tejalpa y también de fuera, que nos ayudan en la organización, en el apoyo logístico. Son seis años que sin ellos no imagino que podría realizarse festejando. Más bien, estos seis años han sido todos gracias a la colaboración de cada una de las personas que ha dado talleres, que ha dado presentaciones, que ha donado cosas, que ha participado de alguna u otra forma en Puebla, en la organización, en las fiestas que se realizan para juntar fondos. A mi madre, que es la que nos ayuda en la cocina, y todos los que están en cada una de las comisiones que se organizan para que esto se efectúe. Pues sí, son seis años y yo espero que duren muchos más. Gracias.